En este tutorial cubriremos el tema de análisis de estados financieros. El análisis de estados financieros se divide en tres categorías, liquidez, capacidad de generar ganancia y solvencia. Liquidez se evalúa con el cómputo de dos ratios, current ratio y days of revenue in patient account receivable. El cómputo de current ratio se hace dividiendo los current assets sobre los current liabilities. El days of revenue in patient account receivable se calcula dividiendo el net patient account receivable sobre el resultado de la división del net patient service revenue sobre days in the period. La capacidad de generar ganancia se evalúa con el cómputo de dos ratios, el operating margin ratio y el returns on asset. El operating margin ratio se calcula dividiendo la ganancia neta o la diferencia entre el total revenue y total expenses sobre el net operating revenue. El return on asset ratio se calcula dividiendo el net income sobre los total assets. La solvencia se evalúa con el cómputo del ratio capitalization ratio. Este se calcula dividiendo los long term debt sobre los total assets. Ahora pasaremos a la aplicación de estos conceptos a través del análisis de los estados financieros de Rocky Mountain Hospital. A continuación presentamos el cómputo de los financial ratios basados en los estados financieros de estado de situación o balance sheet y el estado de ingresos y gastos o income statement de Rocky Mountain Hospital. Para evaluar la liquidez de este hospital calculamos el current ratio. El current ratio se calcula dividiendo los current assets que en este caso totalizan 3 millones 42 mil 159 sobre los current liability que totalizan 1 millón 567 mil con 88, obteniendo el resultado de 1.94. Ello demuestra que el hospital tiene 1.94 de activos corrientes para pagar los pasivos corrientes. El cómputo de net patient account receivable se obtiene dividiendo 1.042.159 que corresponde a los net patient account receivable dividido entre el resultado de la división del net patient service revenue que es 4.875.99 sobre 365 días. El resultado son 78 días. Ello demuestra que el hospital tal da 78 días en cobrar las cuentas por cobrar. Para evaluar la capacidad de generar ganancias calculamos el operating margin ratio. Este se obtiene dividiendo el net income sobre los total revenues. En este caso, el net income asciende a 1 millón 529 mil 159 mil 159 y los total revenues a 5 millones 457 mil 272, obteniendo .28. Ello demuestra que de cada loal de ingreso del hospital, 28 centavos terminan en net income. Próximo ratio es return on asset. Este se obtiene dividiendo net income, que en este caso asciende a 1 millón 529 mil 159 mil 159 sobre los total assets que ascienden a 10 mil 530 mil 576, obteniendo .145. Ello demuestra que de cada dolar de activo, el hospital tiene 14 centavos que terminan en net income. Finalmente, evaluamos la solvencia calculando el capitalization ratio. El capitalization ratio lo obtenemos dividiendo el long term debt, que asciende a 8 millones 500 mil 772, sobre los total assets que ascienden a 10 millones 530 mil 576. Obtenemos .81. Ello demuestra que de cada dólar de activo, el hospital adeuda 81 centavos. Basándonos en los resultados de los cálculos de los financial ratios, podemos concluir que este hospital tiene buena salud financiera por su liquidez, capacidad de generar ganancia y solvencia.